hola a todos los amigos bueno este vídeo sigue la secuencia del vídeo anterior titulado moldes de silicona para sacar piezas de transformers ya y bueno todos los referentes explique en el vídeo anterior que no lo ha visto les recomiendo que lo mire porque es una instrucción más que nada teórico para que pueda entender todo lo que vamos a hacer en síntesis lo que vamos a hacer son piezas vamos a sacar moldes para piezas de este óptimo es primitivo que momento no mencioné anterior ya que tengo varios cuerpos por acá incompletos faltan este estas cabecitas armas misiles espadas todas esas cosas entonces vamos a sacar acá hay que ver si se ve bien el vídeo se bien ya esté acá también unos avances que estaba haciendo y bueno quiero explicar la salud la vez anterior en el vídeo llegué a sacar a no sacarlo llegué a avanzar estas piezas esta etapa del óptimo es primitivo a echarle les enseñe como hay que encerar las esto hay que echarle una cera yo uso esta cera de acá cera de piso puede ser cualquier tipo de cera esta yo uso que este que es neutral amarillo y ya bueno la idea es encerarla y echar la silicona para sacar molde y eso dice la vez pasada la leche silicona pero dice que es como le expliqué en el vídeo anterior por favor mire el vídeo anterior es muy interesante expliqué que tenía intención de solamente reproducir la parte externa de este de esta tapa del óptimo primitivo y no me interesa mucho la interna entonces mi afán fue este simplemente cubrirlo con silicona la parte externa pero después empecé a razonar y tuve ciertas este decisión es cierto estaba inseguro si es lo que estaba haciendo está bien o no así que me decidí mejor hacerlo totalmente el molde con las dos partes o sea que lo que hice la vez anterior lamentablemente ya no me servía y lo desprendí y esto es acá una capa del gato ya porque era la primera capa lo desprendí y no sé si se aprecia en la cámara cámara como pueden ver lo había este a ver dónde está la cámara no este es espalda es de la parte este lo hace lo ha revelado pero a la perfección ha salido todas las no se aprecia que lo haber ha salido todas las líneas de la piel del óptimo primitivo o sea que vamos por buen camino pero estemos al mente esa técnica de carta bueno al grano mi intención es sacarlo a las dos caras pero como este es una pieza este así curva y está esto lo vamos a dejar para luego vamos a avanzar mejor una pieza plana en este vídeo voy a tratar que no sea tan largo como la vez anterior y voy a mostrar unos avances porque la cuestión que es el proceso de esto es lento el problema del secado de la silicona que seca se calienta mente entre capa y capa que hay que echarle como explique en el vídeo anterior demora en secar ya entonces vamos a tomar como ejemplo esta espada ya olvidamos del vídeo anterior en cuanto a lo que es la tapa que acabo de mostrar ya vamos a empezar de nuevo discúlpenme que sean las cosas así quiero sacar un molde a esta espada y quiero que salgan las dos las dos caras entonces que es lo que hay que hacer hay que secar dos tapas de molde uno de este lado uno de este lado y el molde se va a abrir o en todo caso abrir a medias eso van a entenderlo luego más adelante todavía entonces qué hago lo que tengo aquí en mano son una especie de eso esta es una como se llama esto se llama este es una plastilina en la plastilina por decirlo así puede usar cualquier tipo de plastilina sólo que es una plastilina que usan los artistas que es un de un poco mejor mejor calidad que la plastilina ordinaria que es la que se usa en los colegios en los centros educativos en los iniciales pero pueden usar esa plastilina que no hay problema ya la idea es tener este hacerse así delgadito una no sé como quien hace una como decimos acá cachanga en otros lugares dicen torta frita así con una botella lo pueden amasar y la hacen yo el hecho así con una botella y desde este pedazo así aplanado la idea es que la cara esté medianamente lisa entonces pongo esto aquí mi mesita y esto lo que tengo que hacer es presionarlo contra esta plastilina y hacer que se impregne que se hunda en la plastilina al menos la mitad la mitad del grosor de toda esta espada ya y eso es lo que voy a hacer miren vamos a poner acá al centrarlo y ver cuál es la parte más gruesa que tenga esta parte más gruesa la idea es que no sea tan delgada tampoco yo sinceramente la he hecho demasiado delgada la idea es que es un poquito más gruesa ya tratar de hundirlo está esta espadita previamente ya está encerada como elegí que en el vídeo anterior este se agarra es algo práctico se agarra la pieza cualquier pieza que quieras con una brochita le echas cera cera de piso le echas cera y con trapitos los frotas los frotas hasta que salgan todos las huellas de cera y solamente quede así una película delgadísima invisible de cera una cosa que le dé un aspecto que le dé a esto que se tenga cubierta de grasa para que la silicona que le voy a echar no se no se pegue en nuestra pieza esa es la idea entonces bueno sí disculpenme que hablo demasiado estoy tratando de hundirlo hasta la mitad mirando a ver creo que por ahí vamos y a ver quiero ver si tenemos que esté hasta la mitad un poquito más quiero ya entonces ya lo que vamos a hacer es necesito un pedacito de agarrón pedacito así de plastilina mucho todavía voy a hacer una especie de así de cachanguita no de cachanguita no sé de culebrita decimos por acá así me acónica me acónica no más cómico todavía sí sí más cómico todavía ya bien cómico más en un conito mejor dicho un conito de algo así como este de plastilina un conito así pequeño vamos a cortar un poquito acá menos así este conito y lo voy a poder justamente en esta parte que tiene esta esta espada si hacen ustedes reproduzco otra pieza lo van a poner en una parte que más adelante van a entender para que funciona y esto se van a saber en dónde ponerlo adecuadamente y esto va a ir así pero en este caso lo que voy a hacer era agarrar un poco de cera y tengo aquí en esta tapita de bebida gaseosa y todo más de cera vamos a ponerlo aquí bajito porque no quiero que se pegue no quiero que esto se pegue y en esta plastilina quiero que se pegue solamente en el plástico la cara puntita en la puntita se pegó presiona un poquito entonces eso va a quedar ahí ahora qué más debo hacer y ya que esto acá le voy a echar silicona mira acá tengo unas unas que ya que avanzaba lo mostrar este este la otra parte de la espada mira ya está ya cada acá dentro no se ve puesta de negro está la espada azul como ésta de acá como ésta de acá ya le he echado silicona la primera capa ya tiene está por eso que no se ve si oscuro y desde la primera capa así de echarle más capas y acá también tiene un conito que le mete como ésta ese conito cuando el molestia listo ese conito va a servir con una especie de agujero como embudo para poder verter la resina que es de la cual vamos a hacer las piezas reproducir las piezas por eso que pongo este conito ya me va entendiendo ahora tengo que hacer una especie de llave mira que yo he hecho otra pieza que esta es la tapa mira después van a ver cómo le hago esta es la tapa también está con el mismo proceso que esta de acá que la espada y hay que hacer una especie de llaves mira son agujeritos agujeritos son unas llaves que después van a entender para qué es preste mucha atención sin cualquier cosita en este caso estoy usando esta misma pieza que también voy a reproducir que parte del mazo de optimus voy a usar aprovechar este puntito esta punta así media cilíndrica para hacer huequitos entonces yo considero más o menos que la llave la voy a usar espérenme de aquí hasta acá si la voy a usar de aquí hasta acá puedo jalarlo no va a salir hasta acá de acá si todo esto es el extremo va a ser la llave sí señor entonces tenemos la llave entonces lo que hago más o menos a una distancia de menos de un centímetro de la espada voy a hundir huequitos así huequitos una separación puede ser de 15 líneas más o menos entre hueco y hueco ya no sé si se está viendo y creo que no se puede ver bien ahí no pero voy a mostrar los huequitos ya como los he hecho esos huequitos se les llama llaves que sean regularmente hondos ya que la presidencia delgada no me permite hacerlo tan hondos entonces suficiente entonces voy a un poquito aplastar esto acá porque quedas al presionar eso como que la boca de esos huequitos quedan así levantaditas entonces eso lo tengo que evitar que no queden muy levantaditas ahora lo repaso para que lo limpie otra este que bien que esté bien ya tiene agujeritos como pueden ver miren el hecho con esta puntita así hundiendo hundiendo cualquier una punta de lapicero lo que usted tenga a la mano ya puede ser de terminar cilíndricamente puede ser una bolita ya eso se llaman llaves creo que las llaves lo voy a hacer una más acá arriba creo que sí una más acá arriba prácticamente las llaves van a ir acá me quedó medio feo debe tener bonita forma después van a entender poco a poco porque acá van a prender muchachos al menos lo que yo sé lo van a prender no sé por qué esta última llave me está quedando fea ay 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 no se debe mover ya se me movió se me movió el conito y no se debe mover debe quedarse pegadito en la punta ya la idea es que tenga casi la mitad estas llaves que lo llamo yo que probablemente no pueden funcionar la mitad más o menos de la espada y quiero ver que la espada esté sumergida a la mitad me falta creo que un poquito meter ya una vez que ya tengo esto le voy a echar la silicona la silicona que les enseñé es una silicona de vidrio que nosotros estamos usando acá vean el primer video ya les dije y van a entender por qué y cómo y así entonces presiono acá con mi dispensador un buen chorro así nomás no se lo hago con echar demasiado poco a poco es como un pincel así este pincel ya está usadito pero bueno todavía que no sea muy blando ya que es un poquito durito entonces vamos a empezar a frotar la silicona en todo el plástico todo nuestro plástico de la espada así bien frotadito como quien quiere pintar todos los detalles de la espada la idea es que la silicona entre a todos los y ingrese a todos los rincones del plástico ya cuando el plástico más rayas tiene más detalles líneas más insistencia tiene que darle tiene que darle usted en presionar le das así de largo le das así cruzado circular como quieras pero no tiene que estar seguro de que la silicona haya llegado en todo tiene no sé si hayan visto bien ahí entonces sí que le den todo sobre la espada creo que es en cuanto a la espada creo que ya por los costaditos también entre la espada y la plastilina todos esos lados tienen que ingresar ya entienden entre la espada y la plastilina ahí también tienen que esas grietas que se han formado tienen que ingresar la silicona ya bueno ahí ya creo que ya está bien impregnado bien cuando más presionado le den es más más seguro que el molde le va a revelar le va a sacar todos los detalles si le dan así con flojera un poquito pueden quedar burbujitas huequitos y eso vamos vamos a lograr su molde vamos a darle un poco más otro chorro más ahorita ya ya saqué ya todo ya froté lo necesario de plástico ahora lo que voy a hacer es una especie de segunda capa también estos huequitos que les dije que hagan que hemos hecho que los llamo llaves esos huequitos también tienen que cerciberarse de que la silicona se meta esos huequitos ya tienen que meterse es necesario que se meta tienen que darle circularmente como a ustedes no les parezca pero con la seguridad que la silicona se metió ya ahora tratamos de darle una buena cobertura a todo en general este embudito tenemos que cerciberarse de que la silicona haya entrado a todo lado vamos a echar un poquito más de silicona no mucho porque después se podrán secar ya así viene una buena capa por lo de por acá del embudito por atrasito se salió se desprendió tiene que ver de que se mantenga en su lugar ya es muy importante que se mantenga en su lugar vamos a agarrar mejor para que no se salga el infugio está comido para que no se salga ya a veces cuando limpias como la plastilina es media grasosa cuando la estás echando como que en vez de cubrirlo de silicona lo limpias lo arrastras ya tienes que ver eso ya ahí ya está bien ahí quedas una vez esta es la primera capa y eso de ahí que espera que seque y regular media hora o más que esté totalmente seco o al menos seco al tacto le deje que cuando toques no te manches el dedo así le deje que toques y no te manches entonces ya está bien seco ya entonces esto tengo que dejarlo esperar lo que voy a hacer esto es algo que quiero para entender ya que el espada acá tiene una puntita con un PC pin ese pin con mi dedo lo voy a limpiar ese pin quiero que quede descubierto para después sobre ese pin voy a poner otro embudito pareció este la cosa que en el molde va a tener un hueco que es un hueco para ingresar el líquido y este de acá va a tener otro hueco que va a ser un hueco de desfogue de aire para que el líquido pueda ingresar hasta el fondo pues no hay desfogue el líquido no entra entra hasta la mitad por ahí quedan burbujas ya y ahí arruina la reproducción entonces así tiene que ser ahora lo que voy a seguir mostrándoles estas partes que ya las tenía acá las voy a echar una mano ya que estoy con la mano de silicona voy a aprovechar para que estén viendo como le voy echando la segunda mano y acá hay dos misiles de óptimo gorilo acá está la otra espada bueno voy a echar primero la otra espada ya que lo mostraré antes y esta espada acá que lo mostraré también le limpia mira acá también tiene y voy a tratar de poner este conito así un conito voy a hacerlo más más grandecito a ver un poquito más grandecito le hice muy muy delgadito voy a intentar que este conito se quede acá en este pincito que he dejado así visible del óptimo cosa que es un poquito difícil porque voy a limpiar con mi polo porque como que tiene grasa y no se quiere pegar se pega más a mi mano ya no lo había contado con eso está está algo difícil se queda pegado a mi mano lo quiero que quede pegado ahí no a mi mano ya ahí lo dejo por mientras ya después vamos a ver como hago ya voy a echar la silicona otra vez como es una segunda mano acá ya ya no hay tanta necesidad de darle duro y duro porque acá ya la primera mano ya copió todo todo lo que hemos querido de la pieza de plástico acá simplemente es ir engrosando esto lo ponen luego voy a tratar de tenerlo ahí no, voy a ponerle luego no se puede ya eso después vemos como lo solucionamos ya es más le pongo más muy poco le echado vamos a tratar de engrosar uy ya ves se quería salir de su lugar la cosa la cosa se quería salir de su lugar un poquito más por acá no mucho tiene que sacar si lo hace muy grueso demoran a sacar ya eviten cuando le echen esto eviten rasparlo por acá porque se va a levantar la primera capa se va a levantar de adentro para afuera de adentro para afuera ya está recién me acabo de darme cuenta y acordarme ya ahí ya está este acá como para que ustedes vayan viendo muchas veces una vez regular por acá se me desperdicio ya uy 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 por el video 3 de lo mismo casi lo levanto la primera capa la primera capa es frágil y se levanta hay que tener mucho cuidado de adentro para afuera siempre de adentro para afuera ya también sí 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 también le dirás que ver que la silicona se extienda bien porque no es que dejas vacíos ahí como bolsas de aire y eso va a hacer que tenga un molde débil y una revolución este fea ya esas ya están para que se pongan a secar ya ahora lo que vamos a hacer es esto lo que hicieron antes como les mostré esta es la otra tapa miren lo voy a hacer con dos capas entonces lo que he hecho es pegarla sobre toda esta telina así y voy a mostrarles mejor en vez de hablar mucho a ver creo que acá se presta ya tiene que el tamaño de la telina tiene que ser lo más suficiente grande así como pueden ver tiene como un centímetro y medio más grande que el plástico debe ser ya entonces como es delgado es flexible entonces vamos a hacer que se pegue desde acá hasta acá es lo que me interesa ya eso van a entender después mientras yo veo que se pegue acá se amolde ya que tiene forma esto se amolde acá hasta acá no, 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 no no, no, no iba a salir muy chico no, 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 no casi lo arruino muchachos casi lo arruino ya vamos a la parte de atrás ya necesito que tenga un día más centrado que no estaba centrado no estaba muy bien centrado ya ahora sí espero que se me pegue acá acá lo estoy pegando contra el plástico esta plastilina dependiendo contra el plástico solamente me interesa estas partes de este lado de acá no me interesa esta parte esa es la parte de la que quiero trabajar ya y la idea es que se hunda más o menos que llegue casi al ras del plástico o a la mitad del canto que estamos pegando ya tampoco la idea es que se monte mucho no sino que a la mitad ya está ahí pegado miren como pueden ver está curvo conforme al plástico ya entonces ahora vamos a hacer la llave nuevamente voy a seguir usando este plastiquito que tengo en la mano así como este ya entonces necesito que tenga la llave desde se ve ¿no? desde acá pero como está curva voy a mi mano porque si no no me va a salir y es más creo que no lo he enterado bien todavía pero bueno sí todavía está pasable voy a hundir los huecos así como pueden ver ustedes por acá los huecos se llaman llaves siguen viendo los videos que voy a estar subiendo frecuentemente y van a entender por qué y cuándo hago estas cosas que son parte del proceso y sin esto no ayudaría a ver quiero que sea que tenga cierta profundidad aunque la pastilla la he hecho muy muy delgada sinceramente la he hecho muy delgada ya con mi Dios los huecos quedan en los bordes los huecos quedan así con medios levantados feos con mi Dios trato así de nivelarlo de hundirlo y como se fueron pestañitas las repaso con esta nuevamente pero ya suave no vaya ya está a ver acá acá también pequé acá debida hasta acá arriba aquí estoy diciendo la larga el video y eso no quiero no quiero que los videos sean muy largos ya ahí suficiente ahora lo que ya saben que falta acá echarle su este pero también hay que hacerle una entrada aunque aquí no aquí la entrada la vamos a dar por el lado por el lado interno ya que el lado interno no se va a ver después se va a trabajar la entrada ahorita no ya la entrada la hacemos luego ahora lo que vamos a hacer es echarle la silicona hay que ver que la silicona se apegue también un poquito a todo el contorno no solamente donde están las llaves sino un poquito al resto de espacio se apegue un poco no todo se apegue un poco nada más ya listo vamos a echarle pero si quiero ver que el pincel no se me haya endurecido ese es el problema con la si todavía aunque está un poco duro está voy a tratar de limpiarlo muchachos porque si no el pincel ya no me sirve hay que tener un poquito de tíner un poquito de tíner disculpeme que se me había olvidado del pincel estamos en cuarentena la verdad que no tengo acceso a comprar materiales estoy trabajando con materiales que tenía ahí un poco ya que estaban gastados un vasito de mi cerveza que tengo acá la mano ya ahora sí ya lo limpié con un poco de tíner de mi pincel ahora sí vamos a echar a verter un poco mucho creo que voy a elegir la primera capa es el gadita cuando echan mucha mucha de esta resina esta como se me estoy confundiendo de esta este silicona cuando es mucho no te deja trabajar no te deja que puedas frotar bien frotado todos los detalles que queremos grabar de este de esta pieza se llena tanta silicona que no te deja y se crean globos vacíos que después arruinan la pieza que queremos reproducir ya eso no se olviden poco más ahorita en general he echado un poco demasiado pero por eso no lo estoy dejando ahí no lo estoy jalando todo estoy usando solamente un ladito además ya todos los rincones todos los detalles cuando más detalles más insistencia tiene que ser y trátense de hacerlo rápido también para que no se vaya secar los huequitos que hemos hecho también los huequitos son tenemos que grabarlos todos los huequitos tienen que salir esos huequitos son una especie de hembra y macho estos huequitos vienen de la hembra y cuando saquemos la otra cara del molde esos huequitos van a salir los machos ahí van a entender muchos ya se estarán dando cuenta seguro que estoy haciendo ya ves mi cuando es pastoso no te deja trabajar te he echado mucho pero voy a darle fuerte fuerte pues porque si no no me va a copiar todo pues yo quiero que me copie todo en el anterior que les mostré que no me salió bien la técnica había grabado bien bien completo me gustó ya está ya y le doy en contra todavía en contra en contra para que se presione la silicona en todos los rincones ese ya está ahora vamos a echarle un poquito más acá ha ido más mucho todavía mucho todavía creo que lo he echado lo retiro un poquito encostadito para que a poco no me estorbe así encostadito y vamos a trabajar con este poquito mejor así con poquito se trabaja mejor porque deja presionar todo lo que quieres así si muchachos poquito nomás tiene que trabajar ya mira poquito deja llevarlo para todo el rincón la silicona todos los rincones que tienen que llegar la silicona ahora esto hacemos los huequitos los huequitos hay que grabarlos todos los huequitos tienen que salir grabados un poco más tengo miedo que se me acabe la silicona que es el único tubo que tengo que ni siquiera estaba completo ya ya esta segunda pasada que le he echado de silicona más que nada es ya para cubrir porque la primera pasada que le he dado esa es la pasada que he usado para grabar esta ya es para darle un poco más de volumen y ampliarlo porque el molde es grandecito no debe ser muy pequeño es más grande que la pieza tiene que ser el molde para que pueda dejar trabajar ahí ya está ya listo bueno creo que hasta ahí quedamos porque todas estas tres partes anteriores cuatro partes anteriores ya les he tres ya les he echado silicona y si están frescas no puedo echar la segunda parte para que ober bien aparentemente miren la que echen antes aparentemente ya está seco el tacto miren si no me mancho bueno si me mancho un poquito pero falta todavía esa es la primera pues la superficie la piel puede estar así sexta al tacto pero cuando uno se da cuenta de presión en el fondo adentro está húmedo todavía está blando entonces eso hay que esperar que se seque bien más o menos al menos regular entonces de momento este video será este ahí muchachos ya le hemos pasado la primera capa de silicona bueno a algunas en la volumen le hemos pasado la segunda capa entonces ya va a esperar que seque en otro video voy a seguir avanzando ya y cada pieza tiene diferentes técnicas de sacar este molde por ejemplo esta de acá esta de la cabeza es más sofisticada miren ya le eché cera en realidad pero sacarle molde esto me va a resultar un poquito más trabajosa esta de acá que es la parte de la cabeza también voy a hacer una técnica muy diferente porque es bien complicada sacarle molde ya bien complicada va a ser eso sería todo muchachos saludos